Damas y caballeros, aquí última noticia de último momento, Radio Manguera con la voz en empaque para todos ustedes transmitiendo inauguración del presidente de los chifrijos de Tencha, el licenciado don Manuel Morales, para todos ustedes hoy en la inauguración del 20 de enero del año 2021 para todos ustedes, le presentamos en estos momentos la inauguración ¡Felicitaciones! ¡Vámonos compañeros! Querido y estimado grupo, señores honorables invitados Hoy en este grupo llamo a la cordura, la unión y no al insulto Hemos tenido cuatro años de una gobernancia inescrúpula e intencional para muchos seres humanos Nosotros, como grupo democrático, como grupo humanitario, hoy le decimos no a los insultos No a las críticas, no al compañero Seremos y volveremos y dictaremos hoy en día El que digan que nosotros, los del grupo de los chifrillos de Tencha Salimos y entramos en nuestra nueva era con la frente en alto Con esperanza, con humildad, con humildad, por lo tanto señores y señoras, miembros honorarios de nuestro querido grupo hoy 20 de enero del 2021 saldremos adelante con humildad, unidad, carisma y amor pasaremos un día en el cual ya no daremos más a las críticas que Dios ame nuestro país y que nos ayuden en nuestro querido y glorioso grupo he dicho su comandante en jefe Fart! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!